Estamos en la sala de control de carros. Recibido, Delta. Todos, recojan las municiones. Entendido. Con tu permiso. Métanse cada uno en su carro, tarados. Yo no me pongo a tu lado. ¿Qué? Ya acabemos con esto. ¡Hagámoslo! 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 ¡Hagámoslo el fuego! ¡Desvía los carros! ¡A donde sea! ¡Ahora! ¡Hagámoslo el fuego! ¡Hagámoslo el fuego! ¡Hagámoslo el fuego! ¡Está a salvo en los rieles! ¡Hagámoslo el fuego! 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 ¡No! ¡Gracias! ¿Qué diablos haces eso aquí? ¿Revisando billetes? Ah, eso fue divertido. Control aquí Delta, ¿me escuchas? Recibido. Ya casi llegan, las plataformas de perforación están adelante en la sala central. ¿Escuchan eso? Sí. ¡Pues vamos! La tengo. Hasta mi madre podría matarte de virtud. ¡A la fuera! ¡A la fuera! ¡A la fuera! ¡A la fuera! ¡Ah, sí! ¿Estás bien? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, sí! ¡Bien! Las tengo. Control, aquí Delta. Entramos en la sala central. Espera, Delta. Estoy subiendo las plataformas. ¡Homínido! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Bú, bú! ¡Bú! 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 ¡Bú, bú! ¡Bú, cita! Eso fue divertido. Recuérdame que le agradezca a alguien. ¡Todo el mundo a su plataforma! Control, aquí Delta. Estamos en las plataformas de perforación. Recibido. Enviando plataformas abajo. Una vez que estén en la mina, tendrán que encontrar la estación de bombeo y colocar ese resonador. Háganlo antes de que amanezca. No querrán estar ahí cuando vuelvan los Krill. Es hora de irse. ¡Maldición! Aquí abajo apesta. Hay mierda de Krill por todos lados. Ya fue suficiente. Acabemos con esto y salgamos de aquí antes de que vuelvan los Krill. Estoy de acuerdo. Me están descanso. No tengo nada. ¡Qué detalle! ¡Qué detalle! ¡Fórmense! 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 Bien, no podemos correr riesgos con el resonador Cole, Bird, quédense aquí a proteger la mercancía No hace falta que me lo digas dos veces Les avisaremos cuando pase el peligro Hasta luego No sé, hermano Estar así bajo tierra me pone los dedos Vamos, ponemos el resonador Ah, sí Una larva menos Cuidado Genial ¿Estás bien? Sí Bird, tenemos un problema Tú y Cole tendrán que tomar una ruta alternativa Naturalmente, muy bien, en marcha Nos veremos allá Ah, sí Ah, sí Ah, sí ¡Gracias! 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 ¡Ah, sí! ¡Una lava! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡El que sigue! ¡No! ¡No! ¡Ah, sí! ¡Ah, mierda! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Bien, ya estoy harto de fallar. ¡Bird! ¿Cuál es tu situación? Sigo en camino. ¿Quién sabe dónde demonios estamos? Nos desviamos de nuestra ruta. Seguiremos avanzando. Si llegan ustedes primero a la estación de bombeo, nos guiarán hasta ahí. ¿Trato hecho? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah! 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 ¡Por favor! ¡Hace más suelda! ¡Cúbranse todo! ¡Ah, sí! ¡Carga el arma! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¿Pero cuánto mide esta maldita mía? Debemos estar cerca. ¿Bird, aún están afuera? ¡Sí! Por desgracia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién sigue? ¡Aquí dejenmelo a mí! ¡Ah, sí! ¡Ah, por favor! ¡Muérele, pateazos a los! ¡Ya estás bien! ¡Humanos! ¡Granada! ¡Lanzando granada! ¡Muérele! ¡Venga por mí! ¡Una larva menos! ¡Venme! ¡Ah! ¡Maldición! ¡Ya estás bien! ¡Atención al objetivo! ¡Claro que sí! ¡Con tu permiso! ¡Mierda! ¡Cortzer! ¡Bien, éselo nosotros! ¡No hay marcha atrás! ¡Berr! ¡Tenemos un corzer! ¡Maldición! ¡Eso explica el remoto! ¡Bien! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Maldición! ¡Suscríbete! 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 ¡Desgraciados! ¡Suscríbete! 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 ¡Malthus! ¡Ah! ¡Justo a tiempo! Sí, justo a tiempo para besarme el culo. No puedo creer que hayamos fallado. Cole, ¿aún tienes el resonador? Arrancado, configurado y listo para ser ejecutado. ¿Y la hora? Cinco quince. El sol está a punto de salir. Muévanse. ¡Muévanse! ¡FORMACIÓN! ¡Guau! ¡Mira todo ese jugo! ¡Oh, Marcos! ¿Cuánto crees que vale toda esa emoción? Creo que no sé contar tanto. Con tu permiso. ¡Suscríbete al canal! ¡Por fin! ¡Ahí está! Bien, este es el plan. ¿Dom? Vamos a entrar directamente. ¿Cole? ¿Bird? Ustedes irán por la derecha y nos cubrirán. Por encima de todo, hay que proteger ese resonador. ¿Entendido? Entendido. ¿Oyes eso? ¿Qué demonios es ese ruido? Es solo el viento. Sí, claro. ¿Cuándo fue la última vez que el viento te llamó a enemigos? Esos no son drones. ¡Ay, mierda! Parece que mejoraron. Se llama Guardia Acero. ¿Crees que saben lo que hacemos? Bueno, no estamos aquí vendiendo galletitas. Así que saben que algo pasa. Despejemos esa estación. ¡ACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACCACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACAC ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡No tengo nada! ¡No tengo nada! ¡Por favor! ¡No lo veo! ¡Lucha contra el dolor! ¡Maldición! ¡Ataquen! ¡Claro que sí! ¡No fijo ningún objetivo! ¡Bien! ¡Por favor! ¡Bien! ¡Bien! ¡Claro que se acabó! ¡Aaah! ¡Oh, sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!